En este video te mostraré los artículos que más he vendido y que pueden activar tu mente para nuevas ideas comerciales. Son productos que no están al azar, están calificados de acuerdo a su tendencia en la búsqueda de internet, por lo que pueden ser una excelente opción para comenzar tu negocio o agregar productos a una tienda ya existente. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! ¡Gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio! En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o comenzar tu pequeño negocio. Pero si quieres aún más ideas, visita nuestras redes sociales y nuestra página web. También si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú eres parte importante de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. Si ya tienes una idea más clara del negocio que quieres comenzar y si has seguido los videos de este canal, podrás comprender mejor las estrategias y productos que pueden ayudarte a ganar dinero. Y ya que encontrarlos no es nada fácil, por eso te mostraré una lista de cosas que a mí me funcionaron para vender. Pero como siempre lo menciono, solo son algunas ideas para que tengas una percepción más amplia. Número 1. Vender computadoras. Definitivamente las computadoras son un producto que se vende bastante y que también deja ganancias extraordinarias. Las computadoras de escritorio vienen con un sistema operativo, un procesador, almacenamiento, tarjetas gráficas, bocinas y una pantalla. Puedes vender desde estaciones de trabajo y equipos de escritorio hasta productos portátiles o teléfonos. Las computadoras se utilizan para actividades personales, juegos, estudiantes y negocios. Comercializar en esta línea te brinda muchas oportunidades. Podrías vender teclados, cables, tinta de impresora, accesorios de audio y video, tarjetas de memoria, hardware de juegos y otros accesorios para aumentar el volumen de tus ganancias. Número 2. Vender libros. A pesar de que aumentaron las ventas de libros digitales, los libros impresos siguen vendiendo bastante. Los libros de tapadura generaron millones en ventas, ya que son la manera perfecta para relajar y entretener a las personas. Por ello son un producto en tendencia y ya lo he mencionado en otros videos. Así que es algo perfecto para ganar dinero. Número 3. Vender cables de todo tipo. La demanda de alambres y cables crece continuamente en los sectores comercial, industrial y residencial. Puedes especializarte en la venta de muchos tipos diferentes de cables, desde RCA y HDMI multicanal hasta cables eléctricos y cables de internet. Puedes poner anuncios con palabras clave en Facebook para probar diferentes audiencias. Número 4. Pestañas postizas. Si buscas un producto de tendencia para vender en la industria de la belleza, los accesorios para pestañas están en aumento y van de la mano con otros productos, lo que lo convierte en algo excelente para agregar a una tienda de belleza. Número 5. Placas de circuitos y componentes. Las placas de circuito y los componentes electrónicos son un nicho atractivo para iniciar un negocio. Los minoristas abastecen sus tiendas con componentes como resistencias, capacitores, inductores y transformadores. Las placas de circuito se utilizan en muchos artículos, como videojuegos, dispositivos de medicina, computadoras y electrodomésticos, además de equipo industrial. Son productos que se venden muy bien. Infinidad de personas buscan placas base por poner un ejemplo. Número 6. Vende villas para cinturones. Las cebillas de cinturones es uno de los artículos de tendencia con márgenes de ganancia bastante altos y, aunque no lo parece, tiene muchas búsquedas en internet. Puedes llevar a una tienda dedicada de estos accesorios de moda o puedes vender fácilmente en Instagram y Facebook. Número 7. Equipo para DJ. Los sistemas de DJ son uno de esos productos que se vuelven populares cada cierto tiempo y pueden generar ganancias increíbles. Por ejemplo, los proyectores alcanzaron la fama nuevamente en este año. Los más vendidos son los sistemas de DJ para principiantes y paquetes de equipo de DJ. Estos productos de tendencia superior te brindan un montón de oportunidades para vender accesorios como mezcladoras. Número 8. Vender vajillas. Los juegos de vajillas se están convirtiendo en un producto excelente para vender. Las vajillas pueden hacer ver mejor la cena todos los días. Se espera que las ventas sigan aumentando y no muestra signos de que baje. Las vajillas se venden de muchos estilos, modernas, rústicas, vintage y clásicas. Número 9. Cortinas y accesorios. Parece extraño, pero hay un aumento considerable en la venta de anillos para cortinas. Las personas pasan más tiempo en casa y realizan proyectos de mejoras del hogar. Para comercializar estos productos, puedes crear un blog con consejos y trucos sobre mejoras en casa o reparaciones y enlaces a tu mercancía. Número 10. Tazas medidoras. Un producto de moda que ha surgido recientemente son las tazas y cucharas medidoras. El mercado de utensilios de cocina ha crecido. Las marcas están presentando nuevas ideas, como estas tazas y cucharas, hechas de diferentes materiales. Pueden ser un negocio rentable para comenzar. Número 11. Jaulas y transportadoras para mascotas. En los últimos años, hemos visto un aumento drástico de los portamascotas y las jaulas transportadoras, y esta tendencia de productos continúa siendo popular a medida que las personas pueden viajar nuevamente. Hay muchos tipos diferentes para vender, con un amplio margen de ganancia. Número 12. Artículos de limpieza para el hogar. Los artículos de limpieza crecen todos los días y no parece que vayan a terminar pronto. Las personas pueden usar productos de limpieza para muchas áreas diferentes de la casa, incluidos baños, pisos, mostradores y otras superficies. La competencia es alta, pero el mercado lo es aún más. Por eso es otra buena idea de negocio. Número 13. Vender shampoo. Otro producto estupendo para ganar dinero es el shampoo. Al igual que otros productos de aseo personal, la demanda de este está creciendo nuevamente. Hay muchos tipos de shampoo que puedes vender, pero el aumento en la conciencia sobre los efectos químicos está cambiando la demanda hacia productos orgánicos y naturales. Número 14. Vender mousepad. Si has usado una computadora, estás familiarizado con una alfombrilla de ratón. Su demanda aumentó nuevamente a medida que más personas trabajan desde casa y pasan más tiempo en línea. Las alfombrillas para mouse lo protegen, así como la superficie en la que se usa, contra el desgaste y el uso común. Las personas pueden buscar tipos específicos, como un tapete grande o uno económico, así que este es otro gran producto. Número 15. Vender discos de vinilo. La venta de discos de vinilo se disparó recientemente y son perfectos para vender en cualquier época del año, pero principalmente en navidad. Y no solo puedes vender discos antiguos o raros, también puedes vender alguna línea de música popular recién lanzada. Además, los CD de música también experimentaron un aumento de los pedidos. Te mostré solo algunas ideas para este negocio. Espero que alguna de ellas te sea de ayuda y que muy pronto puedas comenzar. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chao!